hola caliopeños vamos a ver en este vídeo las ofertas de Lidl en tiendas desde el jueves 27 de julio hasta el domingo 30 de julio en la parte de alimentación van a tener paraguaya de origen nacional el kilo 1,49 tomate en rama el kilo a 1,39 la pera arcolina también de origen españa un kilo 1,99 la piña el kilo a 99 céntimos y con la aplicación Lidl plus el pimiento tricolor de origen españa 500 gramos 99 céntimos vamos a la página siguiente y en cuanto a carne tenemos filete de pechuga de pavo 550 gramos 4,49 de origen nacional también de origen nacional burger meat de pavo y pollo 6 unidades 3,09 son sin gluten y sin lactosa de origen españa albondigas de cerdo sin gluten y sin lactosa 24 unidades 4,09 también tenemos a la derecha longaniza blanca sin tripas sin gluten y sin lactosa de origen españa 8 unidades 1,69 y al final de esta página de la marca dulano salchicha tipo viena 400 gramos 3,09 y salchicha tipo boxburgo ahumadas pack de 8 2,49 vamos a la página siguiente tenemos centro de filete de bacalao congelado de océan si 400 gramos 3,89 figuritas de bacalao empanadas 225 gramos 3,19 escalopines de salmón 5 escalopines que son 270 gramos en total 5,89 suprema de atún 200 gramos 3,99 y burger fresca de pescado de bacalao empanado 2 por 2,49 y burger de merluza y camarones 2 por 1,79 vamos a la página siguiente y tenemos un especial de helados tenemos helado crujiente de fresa de bon gelati pack de 8 2,99 helados proteicos de gelateli pack de 4 1,99 debajo tenemos a la izquierda tarrina de helado americano de caramelo salado y brownie o mantequilla de cacahuete pretzel y brownie vienen 422 gramos y cuesta 2,99 cada uno helado chocodedo de gelateli pack de 6 1,99 helado mini super mix que vienen cuatro sabores con la fresa naranja y limón el pack de 6 1,99 y al final de esta página helado almendrado de gelateli pack de 8 2,59 en la página siguiente tenemos un especial de bemondo de productos vegetarianos y veganos crema untable de pepino e hinojo alubias blancas y cebolla o manzana vienen 115 gramos por 99 céntimos cada envase tofu ecológico 1,89 vienen 300 gramos falafel vegano 200 gramos 1,99 gnocchi de sabor tomate o de espinacas y albahaca vienen entre 400 y 600 gramos en el envase cuesta 1,49 la unidad medallones rellenos de brócoli o de setas 250 gramos 2,49 yogur de coco de bemondo 400 gramos 1,49 cheesecake de esta marca también de arándanos o maracuyá es sin gluten pack de 2 1,99 loncheado vegano de sabor natural mediterráneo o británico 150 gramos 1,89 en la página siguiente tenemos tortelloni de pasta rellenos de albahaca y tomate o sabor carne aunque son veganos 250 gramos 2,19 tofu al natural ecológico vienen dos envases de 200 gramos 1,99 tofu especiado sabor toscana teriyaki o garam masala 180 gramos 1,19 ensalada de algas wakame sabor natural o con ajo 1,99 son 100 gramos mayonesa vegana 250 mililitros 1,49 postre de coco con sabor a mora o a melocotón pack de 2 1,49 lonchas estilo fetas 150 gramos 2,49 lonchas estilo queso 150 gramos 1,69 también tenemos bebidas de quinoa y arroz que son sin gluten y sin lactosa 0% azúcares añadidos el litro 1,49 galletas veganas de limón cacao o vainilla 150 gramos cada envase 1,59 pesto vegano de sabor calabrese rojo o verde 190 gramos 1,49 debajo tenemos bebida de avena con chocolate que es sin lactosa el litro 1,49 bebida de avena con café también sin lactosa el litro a 1,49 y bebida de avellana y chocolate que es sin gluten y sin lactosa el litro 1,49 luego tenemos en el jardín del lidl el eustoma 1,99 este dúo de lavanda que son dos macetas decorativas 5,99 y plantas verdes con maceta decorativa a 5,99 cada una pasamos de página y tenemos pañales de la talla 5 88 unidades por 12,49 de la talla 3 112 unidades por 12,49 también por ese precio de la talla 4 100 unidades debajo a la izquierda detergente skip líquido active clean para 90 lavados 11,99 detergente ariel en cápsulas 34 cápsulas 9,99 y papel higiénico de la marca scotex 30 rollos 7,99 en la página siguiente tenemos cervezas artesanas al 50% en la segunda unidad en todas las de esta página cerveza negra de la marca de crafty breathing company la primera unidad a 2,19 y la segunda 1,10 cerveza lager de esta misma marca la primera unidad a 2,19 y la segunda 1,10 y cerveza red ale también de esta misma marca el botellín la primera unidad 2,19 y la segunda 1,10 debajo tenemos de la marca arcos y de la marca azafi cerveza india y americana de tipo ipa pale ale la primera unidad 1,49 y la segunda a 75 céntimos a la derecha cerveza ipa o country ale de la marca green king o raddles el primer botellín a 2,19 y el segundo 1,10 tenemos también en la página siguiente cervezas belgas que viene un pack de 6 de distintas variedades a 6,99 cerveza una pelga que viene con un pack de 4 de la marca gulden drag 4,49 luego un pack de catas artesanas de steambrow un pack de 6 x 4,99 debajo la izquierda cerveza rubia de abadía de 75 centilitros de la marca avalle de beaucler 2,49 cerveza deep pony de la marca big dog al 50% el segundo envase el primer botellín 2,15 al segundo 1,08 y de big dog cerveza punk primer envase 2,15 y segundo envase a 1,08 por último en esta página tenemos cerveza estrella galicia el pack de 10 latas 7,40 cerveza clásica mau el pack de 24 latas 13,29 y cerveza green vergen el primer botellín 1,89 y el segundo 95 céntimos vamos al super finde tenemos patatas de origen españa 5 kilos por 4,99 champiñón blanco de origen españa la barqueta de 250 gramos 89 céntimos salmón ahumado de océan sí 500 gramos 11,99 mini croissant de chocolate 8 por 1 euro berlina de chocolate blanco 2 por 1 euro tenemos también burger picada de pollo y pavo de origen nacional sin gluten y sin lactosa 500 gramos 2,89 pechuga de pollo de corte fino de origen nacional 500 gramos 3,09 de océan sí delicias de mar al ajillo sin lactosa 200 gramos 1,29 son de la marca océan sí también de esta marca muslitos de mar congelados que vienen 8 unidades 1,15 rúcula 50 gramos 49 céntimos con la aplicación lidl plus pizza fresca de jamón y queso de chef select por 1,89 en la página siguiente pechuga de pavo reducida en sal de real valle en lonchas 225 gramos sin gluten y sin lactosa 1,69 lomo embuchado en lonchas 150 gramos 1,89 es sin lactosa mozzarella de milbona 125 gramos 75 céntimos masa de hojaldre con mantequilla 230 gramos 99 céntimos con la aplicación lidl plus el guacamole chef select de 200 gramos 1,05 a la derecha arroz tres delicias congelado de monisa sin gluten 1 kilo 2,19 también de la marca monisa canelones de carne congelados 300 gramos 1,19 debajo a la izquierda café latte de milbona variedades expreso o cappuccino de 250 mililitros cada envase al 50% la segunda unidad la primera son 69 céntimos y la segunda 35 céntimos copa de nata con doble de chocolate de milbona de alta proteína 200 gramos 1,19 yogur griego extra chatela de milbona el pack de 6 por 1,69 flan de vainilla de milbona sin gluten el pack de 6 85 céntimos pasamos a la sección de bazar a partir del jueves 27 de julio un especial de parkside tenemos esta atornilladora taladradora eléctrica a 24,99 pero con la aplicación lidl plus 19,99 crimpadora con accesorios 9,99 tenemos a su derecha pistola de aire caliente para despegar deformar o calentar 24,99 en la página siguiente estamos viendo a la derecha aspirador en húmedo y seco que tiene cuatro ruedas en la base y nos incluye una manguera dos boquillas una bolsa de filtro y un filtro de espuma que cuesta 49,99 debajo aparato grabador recargable que vemos a la derecha que cuesta 12,99 pero con la aplicación lidl plus cuesta 7,99 a la izquierda taco de lija de diamante para lijar acero hss carburo de volframio vidrio azulejos y porcelana y sale a 9,99 vamos a la página siguiente vemos esta lijadora de banda que cuesta 44,99 más hacia abajo a la derecha mesa de sierra de calar mide 32 por 30 centímetros 17,99 a la izquierda atornilladora taladradora recargable 59,99 al final de esta página tenemos a la izquierda cincel para piedra hormigón o mampostería de dos modelos de punta o de pala a 3,99 en la unidad y a la derecha a 6,99 tenemos un detector de tensión sin contacto un buscador de satélites y un comprobador de enchufes en la página siguiente tenemos lijadora excéntrica o lijadora orbital que sirven para madera metal y pintura van con cable hay dos modelos a elegir y cuesta 24,99 cada una este multímetro de autorrango digital que indica corriente alterna y corriente continua de ómnios voltios y amperios por 14,99 al final de esta página tenemos a la derecha set de lijado y pulido de distintos tipos pulidores de fieltro cepillos bueno pues cada uno de ellos 3,99 y a la izquierda una estantería que tiene cuatro estantes y mide 138 centímetros por 60 por 30 y cuesta 14,99 pasamos de página y tenemos estas lámparas led de trabajo de bajo consumo con imán en la parte trasera incluye estación de carga y que cuestan 29,99 el set debajo un set de herramientas con distintas piezas a 9,99 nos incluyen destornilladores cuchillos cortadores portapuntas alicates etcétera debajo a la izquierda lámpara led con tres niveles de brillo 9,99 tiene una hora de autonomía a la derecha accesorios de atornillado también tenemos de distintos tipos a 19,99 el set al final de esta página vemos que lidl online tenemos también mezclador doble de pintura y cuesta el mezclador doble de pintura 79,99 pasamos de página y tenemos varias herramientas de bricolaje como una sierra de mano destornillador de carraca a nivel de burbuja a 7,99 la unidad debajo a la izquierda de parkside aceites a 3,99 cada uno tenemos multiusos de silicona de litio de grafito o ptfe a la derecha martillos en distintos modelos de peña de goma o de carpintero a 3,99 cada uno y al final de esta página llaves de boca y anillo el set a 4,99 tenemos también de distintas medidas y tenemos este set de sierras de corona que sirven para aluminio acrílico bronce madera cobre pvc hoja lata y zinc y viene con seis sierras de corona de distintos tamaños cuesta 12,99 el set debajo a la izquierda set de brocas de espiral para acero aluminio plástico y madera vienen con punta hss son de acero al carbono 9,99 el set a la derecha set de brocas hss para metal madera y plástico vienen distintas piezas 17,99 el set más hacia abajo a la derecha set de bridas para cables tenemos de distintos tamaños y colores a 2,99 el set a la izquierda set de machos de roscar a 14,99 el set vienen siete piezas en total en la página siguiente tenemos un soldador de gas y el set cuesta 19,99 debajo tenemos esta hoja de sierra circular hay seis modelos a elegir 3,99 cada uno se de hojas para sierra de calar vienen tres piezas en cada set hay distintos tipos a 3,49 debajo cintas tensoras o set de goma a 2,49 el set o la unidad dependiendo del modelo y tamaño y a la derecha mosquetones y grilletes el pack a 3,49 también tenemos de distintos tipos por último indicaros que el sábado 29 de julio tenemos en tiendas la freidora de aire caliente que es nueve en uno fríe asa dora hornea gratina tuesta calienta cuece y deshidrata que mide 34 x 37 x 38 centímetros tiene una cubeta interior y cestillo giratorio y cuesta 99,99 está 20 euros rebajada pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao